Vamos Colombia Madre querida, eres tú la reina de mi corazón Tú me distes la vida, con ella me diste dulzura y amor Madre, madre linda y buena, tú que sufres pena, alegría y dolor Madre, tú que lo das todo, y que buscas el modo de vernos mejor Madre, ángel de mi guarda, tú que me enseñaste todo lo que sé Yo, que te quiero madre, que te quiero mucho desde mi niñez Sé, cómo ha de sentirse, el que no la tiene, y el que la vio partir Hoy, quisiera cantarle, abrazarla, besarla, pero no está aquí Música Que Dios las bendiga, donde quiera que estén Para las que estén vivas, un ramo de clavel Para las que estén muertas, que desde el cielo uno mira Nuestro Dios le regala, el jardín del Edén Música 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 Música